Mami, ¿puedes comprarme eso? Mami, por favor, por favor, ¡vamos! ¡Ya! ¡Guau! Señor, ¿podría darme este, por favor? Todos lucen fantásticos, pero Baby el luce más barato. Aún así, parece que ellos no tienen dinero para comprar. Cariño, volvamos a casa, ¿sí? Regresaremos más tarde. ¡Mami! ¡Oh, guau! Bienvenidas, mi querida. En ese momento, Suki y su madre aparecieron para restregarnos todo su dinero. ¡Guau! Quiero todos los muñecos. ¿Ese tan largo? Una cantidad de dinero. Todos los osos de tu lucha de la tienda. No olvides ese. ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nya! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡No! ¡Yo lo vi primero! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobretona! ¡Ahora quítense de nuestro camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cariño, está bien, volvamos a casa. Emma y Katie esperan fuera de la escuela a que salgan sus pequeñas. Lo que no saben es que el Dr. Loco y los Salvador Rosa están conspirando para secuestrar a los estudiantes y convertirlos en monstruos. ¡Oh, son todos unos malvados! ¡Hey! Por fin Baby y Susie salieron de la escuela, pero sus madres no están por ningún lado. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mamá! Creo que les pasó algo malo. ¿Ah? Intentemos encontrarlas. ¡Hazlo! Susie, gracias al poder del dinero, agotó un montón de dinero con la foto de su madre desde un globo aerostático. ¿Oh? ¡Mmm! ¡Mmm! Pero creo que ninguno de ellos estaba interesado en ayudarle. ¡Mami! ¡Mami! Disculpe, ¿ha visto a mi madre? Lo siento, pero no la he visto. ¡Mamá! ¡Mamá! Disculpe, a mi madre. ¡No, no la he visto! Baby también intenta buscar a Emma, pero tiene el mismo resultado que Susie. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡Mami! Ambos pequeñas están muy asustadas y preocupadas por sus madres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltennos! ¡Déjenos ir, por favor! ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¡Esa es la voz de mi mamá! ¡Tenemos que rescatarlas! ¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué creen que hacen? ¡Libera a mi mamá! ¡No es suficiente! ¡Libera la hora! ¡Yo no necesito dinero! ¡Suelta a mi mamá! ¡Libera 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 a mi mamá! ¡Atrápalo! ¡Libera a mi mamá! 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 Eres un genio, cariño. Oye, Baby Girl. Muchas gracias por todo. Lamento lo de esta mañana. Gracias por salvar a mi mamá. Tranquila, para eso somos las amigas.